En el tema, en cuanto al procesamiento con libertad a prueba del funcionario municipal que fue el chofer involucrado en el accidente del camión grúa con desenlace fatal en las inmediaciones de Bypass y Ciudad de Cuaraí, no dejó del todo conforme a la familia de la víctima a pesar de ser una sentencia dentro de lo previsto en la ley. Primero, todos queremos que eso no hubiera sucedido y que se la pudiera tener de vuelta, cosa que es imposible, ¿verdad? La señora que es una mamá de cuatro niños. Pero más allá de todo, las ansias de justicia no se vieron para nada colmadas dado que es un régimen de libertad a prueba, o sea que el conductor está en libertad ambulatoria por decirte de alguna manera, por más que esté sujeto a una condición penal. Está sujeto a una prisión que está sustituido por una libertad a prueba. A ver, la ley la habilita a la fiscal, está dentro de lo previsto y lo previsible porque es un homicidio culposo, no tenía antecedentes penales, o sea, no hay nada que sea ilegal o antijurídico, sino que dentro de lo que es la voluntad de la familia de justicia, la verdad que no colma. Pero bueno, en eso nosotros nada podemos hacer porque un acuerdo abreviado entre el imputado y la titular de la acción penal que es la fiscalía, la familia de la víctima que soy yo, la defensa, perdón, de la víctima, nada puede hacer a no ser plantear una disconformidad, o sea, es el sistema que tenemos penal actualmente. Lo que sí podemos hacer fue haber estado, haber impulsado, haber colaborado con la acción fiscal, con la investigación preliminar, tuvimos en todas las instancias la toma de declaraciones, en definitiva, en todo lo que nos convocaron estuvimos y ahora iniciamos la etapa civil a donde utilizamos también las pruebas que ya se hicieron para la instancia penal, para la civil, todos sabemos el costo de una pericia son realmente muy costosas, los técnicos en accidentologías y los peritos judiciales en general no los tenemos en Artigas, así que bueno, aprovechamos la instancia penal para también ya iniciar la civil. ¿Cuáles son los pasos a seguir ahora con esta demanda? Bueno, nosotros en realidad teníamos un primer planteo por parte del asesor jurídico de la Intendencia que podría haber una instancia conciliatoria y alguna propuesta para conciliar, quiere decir, para arribar a un acuerdo y no transitar todo un trámite ordinario que es largo y desgastante. En definitiva, no se concretó este letrado, este abogado no tuvo una propuesta concreta por parte de la Intendencia, por lo tanto nos transmitió eso y bueno, iniciamos la etapa judicial. El proceso ordinario tiene una característica, es largo y es lento para lo que nosotros queremos. Supuestamente vamos a tener tres o cuatro audiencias y bueno, nos insumirá un par de años mínimamente si es que no hay una propuesta anterior, siempre estamos propensos a llegar a un acuerdo, si es que satisfaga la familia, por supuesto, y si eso no ocurre, bueno, se obtendrá una sentencia que con toda seguridad será positiva y será condenatoria la Intendencia. ¿Se maneja alguna suma de dinero por esta demanda? Se manejan sumas de dinero acorde a la jurisprudencia actual, recordemos que son cuatro niños, tenían niños muy pequeños, donde el daño es muy importante. Por supuesto que jamás será reparado judicialmente ni económicamente, pero bueno, por lo menos se va a paliar la situación por ahí. Yo prefiero no darte cifras por un respeto a la familia, a mis clientes, cuando se manejan números queda todo muy distorsionado, pero en definitiva son números que ni siquiera ellos me manejaron, son números que los manejé yo, acorde a la experiencia y a la jurisprudencia actual. No hay una pretensión económica de parte de esta familia, en ningún momento la hubo, en ningún momento me la plantearon, en ningún momento la cuestionaron, simplemente lo que quieren es hacer justicia de todos los medios que hayan habido y por haber, uno de ellos fue el penal, ahora será el civil, pero en definitiva los números no es lo importante acá, sino que la Intendencia se haga responsable.